Por ser un hombre valiente, que al peligro desafiaba Él no le teme a la muerte, ni al gobierno respetaba Hoy se encuentra prisionero, por el valor que portaba Madrecita llorando, su padre le aconsejaba Hijo mío deje esa vida, que no te va a dejar nada El que anda por mal camino, por ese mal siempre acaba Hoy se encuentra tras la reja, pidiendo a la virgencita Que ella recorte en su pena, para volver con su hijita Que ha dejado en el olvido, junto con su esposa Rita El 2 de abril es la fecha, y esos de amor señalaron Cuando los narcos de Portland, a mi compadre agarraron Por unos dedos traidores, que con el dedo apuntaron Víctor se llama el amigo, de quien les estoy cantando Y el año 97, le trajo tranos amargos Pero el que lo ha traicionado, no vivirá pa' contarlo Víctor les manda un saludo, a todos aquí presentes También les manda un consejo, a sus amigos de siempre Que si andan en el negocio, no confíen a cualquier gente Que si andan en el negocio, no vivirá pa' contarlo Que si andan en el negocio, no vivirá pa' contarlo